Después de más de un año de trabajo, la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Marcó sobre la Función Pública ha firmado una serie de mejoras para los trabajadores de la Administración. Se modernizará el sector y se recuperará parte del nivel económico de los empleados y derechos que se suprimieron durante los peores años de la crisis. Uno de ellos, cobrar el 100% durante una baja desde el primer día. Vamos a ampliar el catálogo de enfermedades para que, quitando el catarro común para entendernos, todas las demás entren y se cobre el 100% desde el primer día de baja. Nos comprometemos a, en año y medio, en 2019, recuperar entre el 40 y el 50% de la acción social. Va dirigida a la gente que más lo necesita, a los empleados públicos que más lo necesitan, ayuda para gafas, para el dentista, bueno, pues lo recuperamos. Se modernizará el catálogo de la relación de los puestos de trabajo para adecuarlo a las condiciones y a los medios de trabajo actuales. Para dar agilidad a la carrera profesional de los empleados públicos y ofrecer más oportunidades, se suprimirán puestos de libre designación. Y uno de los logros más aplaudidos en este acuerdo, un concurso abierto y permanente que se convocará antes de que termine el mes de marzo de 2018. Se suprimen puestos de libre designación y puestos de concurso específico. Y esos puestos, casi 600, quedan liberados para que los funcionarios, en un concurso ordinario, abierto y permanente, pero ordinario, puedan acceder a ellos. Con eso, lógicamente, se mejora la carrera del funcionario. El acuerdo contempla, además, el compromiso de definir cuáles serán los puestos ultraperiféricos necesarios en una comunidad autónoma con la extensión de Castilla y León y cuáles serán las primas que conllevarán estas plazas. Los sindicatos celebran lo conseguido con esta firma. Es muy importante también para nosotros la oferta de empleo público, las OPEs extraordinarias, que reducirán la temporalidad y la interinidad, por supuesto. Hay un compromiso importante de aumentar la tasa de reposición, que valoramos positivamente, porque, lógicamente, los empleados, los funcionarios de la Administración Pública de la Junta de Castilla y León han sido los grandes paganinis en cuanto a las tasas de reposición. Y aquí, aunque no hay una recuperación salarial en materia de lo que son las tablas salariales de los funcionarios públicos, pero sí que hay una recuperación del salario diferido. Y el salario diferido es aquellas cuestiones que teníamos negociadas y que perdimos, que significaban un incremento de las cantidades que se percibían por diferentes cosas. Queda, eso sí, una asignatura pendiente. Recuperar la jornada laboral de 35 horas, algo que perseguirán y exigirán al Gobierno central tanto la Junta de Castilla y León como las centrales sindicales.